hola cómo están espero que estén súper bien miren estos son los listones que desde hace que mucho que buscamos las esferas también compré en el centro de la ciudad de méxico y que se me habían olvidado no sé si recuerdan que les conté entonces ya están aquí conmigo desde hace una semana pero nada más no me había puesto a hacer nada por flojera y por falta de tiempo pero miren vamos a hacer estos listones vamos a necesitar una tira de 45 centímetros una tira de 35 centímetros una tira de 28 centímetros y una de 5 centímetros también vamos a necesitar silicón un poquito de hilo y aguja y mucha paciencia hice también este dorado pero la verdad es que siento que no resaltó mucho con mi árbol blanco entonces pues no decidí ya no hacer los dorados solamente azules con las medidas que ya les dije hace un momento lo primero que vamos a hacer va a ser unir los bordes de los listones y vamos a tratar de centrar y doblar así con la de 45 y la de 35 si ustedes tienen pistola esto va a ser más fácil yo mi pistola de silicón se descompuso y esa vez quisimos comprar una pero había tanta gente y la señorita sacó de malas así que ya no nos la dio ya después de eso vamos a ponerlas una encima de otra la más grande abajo la más pequeña encima vamos a agarrar nuestro hilo y aguja y vamos a tratar de meter y sacar y meter y sacar el hilo no sé si me entienden como si fuera una ondita supongamos para que al momento de jalar el hilo este se arrugue y le podemos dar vueltas con el hilo y así también formemos mucho más rápido el moño para las patitas o la colita del moño vamos a doblar la tira de 28 a la mitad y de ahí vamos a hacer lo mismo que hicimos para doblar a la mitad del moño y luego lo cosemos a la parte donde están los dos listones y podemos volver a girar para reforzar un poco agarramos nuestra tira chiquita de cinco centímetros la podemos doblar y la vamos enrollando para pegarla con silicón y esconder los hilos ya en este punto ya tiene que ir tomando forma nuestro moño ya nada más es cosa de cortarle también las puntitas para que queden así como triangulitos y o bueno puntiaguditas y ya después vamos esponjando nuestro moño y así de fácil es sólo que si lleva tiempo y bueno como mi listón es con hoyitos y pata yo más que si fuera un listón liso hola cómo están espero estén muy bien el día de hoy es sábado 16 me parece 10 de septiembre de diciembre y ya nos vamos a la ciudad de méxico a ver a mis suegras porque se van a llevar a los niños de vacaciones no sé si yo le también se anime pero por sí sí también llevamos ropa para ellos y como ya es costumbre pues voy a llevar ropa para lavar este allá y que se le lleven limpia y pues ya nos vamos ya son las dos de la tarde pero yo yo tengo mucho frío por eso ahorita traigo la chamarra y bueno pues que creen que no era nuestro plan venirnos a toluca pero pues estamos acá en toluca hoy es domingo seguimos acá mañana al menos nosotros urillo y tal vez julen nos regresamos a casa pero por lo mientras estamos aquí así es que aprovechando que estábamos por acá fuimos a metepec desde el fin de semana queríamos ir desde el fin de semana pasado pero pues no hubo oportunidad porque creo que fue lo de la boda no recuerdo pero pues bueno ahora sí acompañamos a mis suegros algo donde venden muebles y ya después de eso fuimos a metepec y nos dimos cuenta que estaba el arbolito y pues me pareció muy bonito todo todo muy iluminado muy navideño nada más pasamos por pan y pasamos a caminar nada más solamente uri y yo también ya habían adornado ahí donde está la catedral con las sombrillas y eso nosotros no lo habíamos visto venimos cuando fue día de muertos en la feria de la alfinica y todo pero en esta temporada no habíamos pasado también estaba en la pista de hielo como nada más pasamos por rápido pues no no hicimos nada solamente observamos todo lo bonito que estaba en elاء en metepec y no tanto ay no mejor me voy a tener que acercar alguien ya salió a hacerme compañía voy a terminar el solecito con una hojita ya no se prende shhh hola un beso hola buenos días ¿cómo están? bueno buen día ¿cómo están? miren pues ahorita estamos cocinando estamos haciendo bueno estamos aquí cocinando los tomatillos a mi me gusta comprar tomatillos que son estos pequeñitos porque siento que no me queda tan así la salsa entonces bueno ya casi están ya le falta un poquito ya saben que de verdad disculpen mi estufa es lo mismo de siempre que les digo en todos los videos pero estaba limpia solo que cociné y se me derramó ayer este caldito de lo que estaba cocinando y vean pues se quema cuando ya prendo y por acá tengo una pechuga una pechuga de pollo bueno media pechuga porque nada más estamos tres melitas están con tus abuelitos y aquí puse jamaica para hacer agüita de jamaica y es lo que estoy haciendo por acá como que ya me estoy apurando a cocinar lo que se tiene que cocinar por acá tengo estos frijoles chiquitos que les había contado en la despensa que estaban muy pequeños pero para nosotros nos va a alcanzar bien y tengo tres tomates y esta papota porque le quiero hacer a Yulen una sopita de papa porque se siente un poquito mal entonces siento que algo calientito le va a ayudar y es la única sopa que le gusta entonces le voy a hacer sopita de papa y bueno estas son para ahorita que para mis tomatillos y esta es para la sopa de papa y es lo que estoy haciendo en cuanto a acá no hay como que tanto desorden porque he estado ordenando la casa todos los días y por acá pues es lo mismo solo hay unas cuantas cosas de ayer en la mecha pero todo está bien por acá en cuanto a la cocina pues ahorita si hay trastes sucios que son estos todo lo que está aquí es trastes limpios y estos también son trastes limpios que ahorita tengo que acomodar de hecho los quiero acomodar para poder este lavar estos y dejarlos escurrir ya que pues todavía no tenemos un escurridor de trastes pero espero pronto y vean como no me he lavado la carita constantemente me están saliendo granitos acá en la cara es que siento que cuando me maquillo es cuando me salen los granitos como que no sé si mi piel es alérgica o demasiado sensible y vean cuantos granitos yo tengo y tengo los labios súper resecos porque yo también me he sentido un poco mal como con tos, melitas no están aquí pero también me contaron lo mismo que se sienten un poquito mal es que de verdad ya hace un buen de frío por lo que también he estado haciendo muchísimo frío entonces pues bueno otra cosa que también he hecho y que no les he enseñado es que de verdad que siempre me levanto con intenciones de grabar y al final ya no grabo nada es que cambié la tierra de todas las plantitas pues eso fue otra cosa ahorita estoy toda despeinada ahorita voy a también a lavar ropa entonces bueno así son varias cosas que quiero hacer espero ustedes me puedan acompañar tengo un poquito de cebolla un poquito de ajo y tocino primero voy a freír la cebolla luego el ajo y luego el tocino y luego agrego también la carne que está aquí es bien poquita porque solo es para los manchos de los buses también en los par traps pero aquí me hago correctas abono e ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!